Ah, les comento, estoy aquí con los chicos que tuvieron la idea Marlon, digamos, la idea de la bolita que vamos a hacer en mi canal de YouTube y en la página de Facebook de Marlon. Pues miren, esto fue hace unos momentos, hace unas tres horas, yo creo aproximadamente, estábamos a punto de iniciar la rueda de prensa porque, de hecho, yo apenas iba a conocer a este chico que le pasó, pues, yo no conocía a varios influenciadores, los que van a estar, bueno, en persona, a otros sí, y nos íbamos a conocer, este, todos, estaba mucha rueda de prensa, este, TV Notas, muchísimos, muchísima gente, entonces, este, pues, llegó un chico armado, este, a sangre fría, al chavo, este, y, y pues, no sé, nos quedamos todos, estamos muy asustados y todo eso, la gente, la gente y la prensa nos están mandando mensajes a mí, a los demás influencers, este, que por qué sucedió, que qué le pasó al chavo. Nosotros no sabemos absolutamente nada. El chavo llegó, hizo casting con Gabo, con Marlon, él, él fue aceptado, él iba a actuar ahí, tenía ya su papel, su guión, todo, y, y no sabemos por qué motivo, ni en qué estaba metido, ni nada, o sea, no sabemos absolutamente nada de su vida, yo no sé, de hecho, ni de dónde era, ni nada, entonces, este, pues, es una lamentable noticia para su familia, pues, nuestras condolencias, y, y, pues, nada, hermanas, yo no sé absolutamente nada, ni Gabo, ni Marlon, ni los demás, ni Ian, ni Salma. Juro que hay progreso, donde hay bienestar, tú sabes, lo que digan de mí, me entra por aquí, me sale por aquí, eso es gente del diablo.